Buen día, hoy les voy a enseñar cómo cambiar el idioma en el Star Plus o Disney Plus ya sea desde el teléfono o desde el Smart TV entrando en Disney Plus, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la parte inferior, ¿verdad? donde está mi perfil, donde dice editar perfiles seleccionamos el perfil que deseamos cambiar y allí vamos a seleccionar el idioma ¿qué queremos? a veces las aplicaciones cambian los idiomas, es un error común ya una vez cambiamos el idioma, ya podemos reproducir ahora vamos a hacerlo desde Start, son exactamente los mismos pasos porque las aplicaciones son exactamente iguales metemos en la aplicación, nos vamos a la esquina inferior derecha presionamos en editar perfiles, seleccionamos el perfil que deseamos cambiar el idioma y seleccionamos el idioma que queremos es así de sencillo en el teléfono acá desde el televisor vamos a hacer el cambio de idioma esto también es muy sencillo de realizar entramos, a veces la aplicación nos cambia el idioma por error pero esto no es nada que no se pueda solucionar, lo que vamos a hacer es vamos a entrar en los perfiles le vamos a dar donde dice editar perfiles vamos a seleccionar el perfil, el cual se le cambió el idioma por error y en la parte de acá de abajo, nos sale el lenguaje que queremos tener para la aplicación en este caso yo voy a seleccionar lo que es el español estos mismos pasos se pueden hacer en la aplicación de Start Plus ya que son exactamente las mismas entonces ya le damos listo, vemos que el perfil ya cambió de idioma y también de todos modos acá al momento de ustedes reproducir cualquier película o serie vamos a darle un vistazo rápido a una también usted puede seleccionar lo que sería el idioma de la película o la serie en la esquina superior derecha si no me equivoco, ya lo vamos a ver acá en el teléfono es en la esquina superior derecha pero acá abajo es en la esquina inferior derecha y aquí podemos seleccionar el idioma del audio y también si queremos verla en otro idioma pero con otro subtítulo entonces los mismos pasos serían para la aplicación de Start Plus muchas gracias por ver el video espero que les haya servido de ayuda